Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más Una vez más en nuestra bella y querida ciudad Vamos a aventurarnos Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan El puto amo Siempre quería hacer eso Va, ahora en serio No, ve moviendo la boca todo el rato Ya pongo yo la voz Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy el mariquí de Micro y hoy os traigo algo muy especial Algo un poquito diferente Lo hemos intentado así como 15 veces Y tengo que hacerlo de esta manera porque no va para más Es Navidad y me ha llegado Este alijo horádrico de parte de Blizzard Lleno de privilegios Bueno, y vosotros que sois gente inteligente Estareis pensando Aquí no hay un pie si no dulces O a veces juguetes también ¿Juguetes? ¿Morderán? ¿Quemarán? O quizás matarán O saldrán de repente y nos asustarán No tan deprisa Escuchad Hay algo en la caja de Blizzard Ya me dio los comentarios como Orlock Entendí las referencias Bueno, a lo que voy En esta caja tenéis productos de la Big Gear Que es la página web de merchandising de Blizzard Y bueno, también hay algunas cositas para vosotros Blizzard me ha dado 10 códigos de 20€ para vosotros Así que 10 de vosotros vais a tener un regalo de Navidad Por parte de Blizzard Si os parece, vamos a ver el contenido Del drop de este alijo horádrico Vamos a ver que nos encontramos por aquí Vale, vale Vamos a echar un vistazo en el interior Esto es un poco Lo he contratado porque se ha olvidado el master ¿Este claro? Que va, sin querer siempre rompo las cosas, ¿vale? Vale, pues aquí podemos apreciar ¡Una caja de cartón! Con una mega taza ¡Sáquela, sáquela! Que por cierto, guau La taza también La taza también Vamos a ver Vamos a seguir con el unboxing Es un pin Yep Pues está guapo Esto chicos para cuando queráis decirle a alguien ¡Toma un pin! Pues se lo veis de verdad No, pero también es para Lleva como un colgante Para cuando vas a un eventillo Eventillo en el que iré tarde o temprano Para que lo lleve puesto y me veáis por ahí gente paseándome Siguiente Oh, 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 oh Una camiseta talla M Es un primigenio, eh Yep La talla no la necesaria Pero gracias ¿La pongo? Venga, va ¡Vamos! Enseñala Y luego te la pones ¡Oh! Vamos, dale duro, dale duro Yo no sé cómo va a quedar esto al final Pero me lo estoy pasando muy bien grabando ¡Oh! ¡Oh! Pedazo de camiseta de villablo Está guapa, enséñala, enséñala Sí, sí, sí Pensaba que querías verme en la puesta También Pues está muy guapa Dale calor Ok Vamos a ver ¡Es mi primerita vez poniéndome una camiseta! Se te da mejor quitártela que ponértela, eh ¡Oh, yes! Como me conoces Pues está, pero que... A ver, date la vuelta Ahí me he puesto el culo Está muy chula Está muy guapa Mis dieces Siguiente Espérate Eh, aquí tenemos lo que es un imán para el frigorífico ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Es muy grande Una mochilita Abre, abre Tampoco lo rompas No, al coñar Venga, a pastar Vamos a ponernos... ¡Oh, oh, oh! Enséñala ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué belleza! ¡Bastante, bastante guapa! Ya puedes ir al cole como los niños mayores ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien volver! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! A ver... El equipo del friki ya está casi terminado What? Cinco... Una pin de... Joder... ¿Qué es esto? Trae de Old Characters... Son pins... Son pins de personajes de Overwatch Un pack de 5... ¡Ah, no! ¡Ostras! Y esta tira él Sí, sí, ahí de todo Mola De personajes debilizados en general Bueno... Next one is the final ¡Ah! Las fundas... Dale calor Ajá... Ajá... Bueno, chicos, tenemos tres fundas como podéis ver aquí ¿Qué contendrán? Estas... No sobreactúes... ¡Va, abre una! Venga, vas a abrir, vas a abrir Se hace rogar, eh Le ha gustado, le ha gustado la cámara Yepe, yepe ¡Oh! ¡Qué pedazo de fundas de Blizzard para la Nintendo Switch! No sé si se aparece, esperalo ¡Oh, my God! Bastante, bastante guapa Es una funda de la Nintendo Switch De la temática de Diablo De la Terral Collection Bastante guapa De estas hay tres, gente Una va a ser para mi persona Pero dos os las voy a sortear Y ahora que mi amigo y yo ya hemos hecho un poco el payaso Os voy a decir cómo participar Es simple, se trata de dos sorteos El primero es de los 10 códigos de 20 euros o 20 dólares para 10 afortunados de parte de Blizzard Son para gastarlos en la tienda de merchandising de Blizzard, la Blitzgear Y ahí es donde encontraréis todos los objetos que os he enseñado en el vídeo Hay bastantes más cosas, algunas bastante guapas El segundo sorteo será de dos fundas de Nintendo Switch Para participar, entrad en mi Twitter, microforfan, y le dais a seguir Y ahí tendréis los dos tweets, uno de cada sorteo Dadle like y retweet y ya estaréis participando Os dejaré el enlace de los dos tweets en la descripción El día 27 realizaré el sorteo en directo desde mi Twitch Y notificaré a los ganadores por Twitter y me pondré en contacto con ellos por privado Recordad que el concurso de las fundas de la Nintendo Switch es solo para España Así que mucha suerte, Feliz Navidad, farmear mucho y como siempre, nos vemos Gente, por favor, sed buenos Yo lo he hecho con la mejor de las intenciones Aunque haya quedado una cosa bastante neutra, bastante malilla quizá Porque era la primera vez que grababa con una cámara A él le hace bastante ilusión, nos lo hemos pasado muy bien grabándolo Y me gustaría que no os hatearais mucho Feliz Navidad y mucha suerte en el sorteo Vale A una ventura más Lo de forzar tanto el gesto, no hace falta que pongas cara de gilipollas Y empieza Hola amigos No lo hagas como si fueras Arasa Por favor Va, no Siempre No te ríes, coño Siempre que mi batería Que quede más natural Sí, sí Siempre he querido Siempre he querido hacer eso Siempre he querido hacer eso Puta cabeza Siempre he querido hacer eso Grabando Me la suda Ya estoy en fase, me la suda todo Es Navidad Y me ha llegado este alijo de primigenios Tío Este alijo de primigenios Vale No, coño este alijo de primigenios Este alijo de primigenios Este alijo de primigenios Te la repito Sí, no, no Es Navidad y me ha llegado este alijo Eh... ¿Cuál elijo? Señálalo Me ha llegado este alijo de primigenios Empieza desde el principio Vale Aquí no hay un pie Sino dulces O a veces juguetes también Juguetes Morderán Quemarán Quizás explotarán O nos asustarán No era así No Vale Juguetes Morderán Quemarán O nos asustarán O saldrán de repente Juguetes Juguetes Morderán O quizás explotarán No Morderán Quemarán O nos asustarán No O nos explotarán O saldrán de repente Morderán Quemarán O quizás explotarán Vale Bueno Y vosotros que sois gente inteligente Estaréis pensando Que este... Te ríen, coño Te ríen Perdona Joder Así no podemos Vale El que está pensando Es el día de casa Bueno Y vosotros que sois gente inteligente Estaréis pensando Aquí no hay un pie sino dulces O a veces juguetes también Juguetes Morderán Quemarán O quizás explotarán O saldrán de repente Y nos asustarán Hay ya con la caja de... No De manera Jesticula Jesticula Este señor y tal no Y viendo lo que pasa Cuando le quitan el audio Bueno Pues eso gente Que me lo he pasado muy bien A este vídeo Que ha sido una cosa puntual Pero me lo he pasado muy bien Que mucha suerte en el sorteo Y espero que lo hayáis pasado bien viéndolo ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!